Sin vacuna a la vista y teniendo en cuenta la baja inmunidad de la población, los expertos lo tienen claro. Hay que seguir la pista de los nuevos casos para evitar rebrotes. El momento de hacer muchos test es ahora, para vigilar cualquier caso nuevo que se produzca y su entorno, para de esa manera tener una situación de control de la infección. Lo más complicado, detectar a los asintomáticos ya que pueden ser el origen de nuevos focos, como en Corea del Sur, donde un hombre, sin saberlo, ha propagado el virus por clubs nocturnos. En tan solo 48 horas, las autoridades localizaban a más de 7.000 personas que habían pasado por esos locales. Este tipo de estrategias, también basadas en sistemas de aplicaciones móviles, pueden ayudar mucho a conseguir detectar posibles casos, casos potenciales, que puedan surgir a partir de un caso confirmado. El testeo es fundamental, pero también la responsabilidad individual y la prevención. En sitios cerrados, por ejemplo, el hecho de llevar una mascarilla, es algo que debemos hacer. Individualmente debemos tener la prudencia, por eso, de mantener un distanciamiento físico. Por eso los expertos piden prudencia y tener una vigilancia muy activa, para controlar el virus y poder frenar nuevas transmisiones.